Los países latinoamericanos mejor preparados para un desastre, lo que indican los indicadores. Según las últimas estadísticas de la Cepal, en América Latina los países que están mejor preparados para atender un desastre son los que tienen más camas hospitalarias por cada mil habitantes. De acuerdo con esto, el mejor preparado es Brasil con 2,4 camas, el segundo es Chile con 2,3, el tercero Argentina con 2,0, el cuarto Uruguay con 1,9, el quinto Bolivia con 1,6, el sexto Perú con 1,6, el séptimo Ecuador con 1,5, el octavo Colombia con 1,2, el noveno Paraguay con 1,1 y por último Venezuela con 0,9. Esto indica que, en caso de un terremoto, Colombia no tendría cama para tanta gente. Esto es lo que indican los indicadores.